Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Desayuno. Huevito con mis amadisísimos nopales y tres tostaditas. Podrán creer que me como nueve tostadas diarias. Rorita, con la dieta que me dio el Nutris, tres en la mañana, tres en la tarde, tres en la noche y me encanta. Yo soy team tostada. Son de estas de la sanísimo. Son horneadas. Nos vamos preparando en nuestro cafecito. Oigan, y por acá nos estamos arreglando porque vamos a, bueno, vamos a ir al gimnasio, pero antes de eso tengo que pasar al dentista, que espero en Dios me diga que ya, según yo había lo que me había dicho el dentista, el siguiente mes sería mi último mes y ya me los quitaría en el siguiente mes, pero no sé con qué me salga. Y realmente les digo que les conté que yo voy a hacer madrina de boda y si quiero que me los quiten antes de la boda. Se podrán, pues lo que me digan, la verdad es que uno no está para exigir. Los doctores saben y este, pero según yo sí ya el siguiente mes, porque llevamos casi unos, este es el penúltimo cable y ya el último cable me lo van a poner hoy y se supone que ya. Pero no lo sé. Oigan, y otra cosa importante que les quiero decir es que el viernes viernes no va a haber video. El viernes no habrá video. Este les subí allá por el Instagram que vamos a hacer un live con momis en YouTube, aquí en YouTube, el día viernes 8 de la noche. Por aquí se los dejo. Vamos a estar hablando de temas de educación antes versus ahora. Va a ser una plática casual, no es un, no es una charla informativa, no vamos a hablar acerca de datos duros, no, charla ocasional, súper charla ocasional, este, para que se nos unan. Por aquí por el YouTube vamos a estar este viernes 8 de la noche. Por una vez dicho este comercial, les quiero contar algo que la momis le pasó que, ay no. Miren, se los voy a contar más para que ustedes se den cuenta de, 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 ay, cómo están las cosas a veces. Pues ya saben, estamos en la cuesta de enero pagando todo lo que se debe de pagar al principio del año. Y de las cosas que se tienen que pagar es, este, el predial. O sea, pagar por vivir en tu casa. Impuestos. Entonces, este, momis, les va a dar el contexto. Anteriormente, bueno, fue este año. Sí, no, el año pasado. Antes de irme a Japón. Sí, antes de irme a Japón. Nos llegó una multa aquí a la casa, donde nos decía que nos multaban por bastante dinero por haber construido dos pisos en vez de un piso, que enviaron drones y los drones detectaron que, este, había dos pisos construidos y que nosotros solamente pedimos permiso para un solo piso. Obviamente, el dron no se dio cuenta que, este, nosotros te piden el fraccionamiento que construyas fachada, que construyas dos pisos. El reglamento dentro del fraccionamiento es que construyas dos pisos. Entonces, los arquitectos metieron el permiso para que fuera una casa de un solo piso, pero que por fuera tuviera la fachada y la altura como si fuera una casa de dos pisos. Entonces, el fraccionamiento dijo, está bien, lo permitimos. Metimos el permiso a obras públicas y se le explicó a obras públicas que iba a ser una casa de un solo piso, pero que la fachada iba a ser de dos pisos, tantos metros. Y obras públicas dijo, check, lo acepto, puedes construir. Se construyó todo muy feliz, muy contento. Y el año pasado, antes de irnos a Japón, nos llega una multa por decirnos, el dron adquiriste que construyeron dos pisos cuando ustedes solamente pidieron permiso para un piso. ¡Paya! Y entonces, obviamente, nosotros fuimos, hicimos la aclaración, vinieron, revisaron, se dieron cuenta, pues que sí, efectivamente, solamente había sido un piso y que el dron se equivocó, nos condonaron la multa, no pagamos nada, todo genial. Entonces, Momis hoy va a pagar su predial como cada año y resulta que este año el predial les sale. Comúnmente mi mamá paga... Ay, de esta casa me parece que son como... Ay, no sé, les mentiría mucho, pero no sobrepasan los cinco mil pesos. Y mi mamá fue a pagar, pues con esta idea más o menos que iba a ser, y ¡sas! ¡Quince mil pesos de predial! Y yo así de, ¿por qué tanto? O sea, ¿cómo que subió tanto? Entonces, a él le explicaron, le dijeron, no señora, por el tamaño de su terreno, que todavía ni siquiera está construido, este, por eso se le está cobrando eso, por el tamaño de su terreno y porque no está construido. Y mi mamá, ¿cómo que no está construido? Si me fueron a multar, ¿qué por qué construí dos pisos? Pónganse de acuerdo, ¿está o no está construido? ¿No está construido o está construido de más? Y fue así como de, ¿usted ya vive en ese terreno? Mi mamá dice, ay, hace tres años yo ya metí el permiso, metimos, este, los... Sí, un montón de papeleo, o sea, tienes que meter los, el proyecto, los, lo que hace el arquitecto, o sea, todo, 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 así el montón de papel los tienes que llevar para que ellos lo revisen y te lo aprueben. Dijo, o sea, nosotros hicimos ya todo ese proceso, nos dieron la habitabilidad, este, el año pasado yo apagué predial, o sea, ¿de qué me están hablando? Que ahora resulta que es un terreno gigante, está valuado en, ¿sabes cuántos? Como 33 millones de pesos y que nadie vive. Y es como, están en, no, ni siquiera la dirección y todo, la de aquí. Pero yo no sé cómo lo hicieron. Entonces fue como que la señorita de, no, pues ahora tiene que hacer un escrito con puño y letra diciendo que se revise, este, pues todo el proceso de su casa, que usted ya la hizo, que ya vive ahí, que el año pasado, inclusive mi mamá ya llegó al predial del año pasado, pero, ah, no, o sea, mi mamá así como de, pues ya se vino y no pudo pagar. Entonces tiene que volver a ir a llevar esos papeles y, pues, que empiece el proceso. Este, y la señorita dijo, no, pues es que si usted tiene todo en realidad, o sea, pues al final el día ahí va a salir, o sea, que, pues que sí, ya, sorry, no, me, no se equivocamos. Pague lo que es. Pero, pues ya sabes, ¿no? Y digo, ay, no, ¿cómo, cómo a veces no se ponen de acuerdo? Pero también entiendo, ¿saben? Y me dicen, sí, las millones y 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 millones de casas que existen y que obviamente el gobierno no se le, si es para pagar, no se le va una viva. Uy, no, ¿cómo, cuándo? Así que, pues es en esas andamos. Que nomás no podemos pagar el predial. Paren todo en este momento. Anoten la fecha. 20 de marzo. No saben la felicidad. No miden mi felicidad. Este, el dentista me dijo que todo estaba perfecto, todo estaba en orden. Y este, sí, ya. El 20 de marzo terminó el tratamiento, me los quitan. Yo creo que fue un año y poquito más con ellos. Pero, ¡ay, guay, guay, qué feliz estoy! Y ya no, nos vamos a encargar de temas estéticos. Este, encontré unas fotos de mis dientes antes y ya que me los quiten y vean mi nueva sonrisa, les voy a poner la foto de antes para que vean el cambio tan grande de los dientes. Porque, este, por supuesto que se nota, por supuesto que se nota que traerán los dientes muy desacomodados y ahorita, súper bonitos. Y ya después de que me los quiten, pues vamos a ver algunos temas estéticos para que queden lo más perfectos posibles. Ustedes, ustedes no saben lo feliz que estoy. Para que ahora sí el hey diga que mis dientes son falsos, que son carillas, que yo miento, que es mentira, que los dientes no están así de bonitos. Ustedes son testigos de eso. Así que ahorita ya nos vamos para el gym finalmente, pero pasé a comprarme uno de estos porque son las 12 y tengo hambre. Y voy a terminar llegando a mi casa como a las 3. Venimos llegando al gym a lo que yo llamo la hora del diablo. Va a ser la 1 de la tarde, donde quieres estar en todos lados menos en mi gimnasio. Pero pues ni modo, es a la hora que se nos acomodó. Vení, me comí mi barrita, dos plátanos y agarré con todo. Vean nomás esto delicioso, es que se aventó la momis, unas tortitas de camarón con nopales. Estas son comidas muy de cuaresma. Este, vean qué rico. A Chuita Momis les pasa la receta, pero es la clásica receta de tortitas de camarón. Le quedan exquisitas. Y por acá hay... Arroz rojo. Ay, Dios mío. Ay, me va a dar algo. El arroz de momis es supremo. Ya se los he pasado a esta receta. Tan supremo que a veces le mandan a hacer arroz. Familiares, así de que, oye, voy a tener un evento. ¿Me haces arroz? Vamos, sí, claro. Tú nada más cómprame las cosas, me las traes. Y vienes por el arroz cuando esté hecho. Y yo de mil amores se las hago. El arroz rojo de momis es la cosa más suprema y deliciosa del planeta Tierra. Y todo mundo se lo pelea. Todo mundo quiere. Todo mundo le pide. Todo mundo le manda a hacer. Es que es buenísimo. Ay, qué rico, Dios. Oigan, creo que les vamos a hacer... Hello, momis. Hola. Les estoy presumiendo lo que hiciste de comer. Este no me lo esperaba. Cuando lo abrí hasta yo me sorprendí. Arroz. Les tenemos que hacer un video especial de comida de cuaresma. Que creo que ya va a estar como muy atemporal. Porque hice momis que sí son muy laboriosas las... Para mí sí son laboriosas, pero... O sea, mucho trabajo. Laborosas. Ay, y capirotada. ¿Sabes hacer capirotada? Sí. ¿Qué les parece si momis les hace una... Una... Un video. Tortitas de camarón. Arroz rojo. Y capirotada de postre. ¿Aceptas el reto, mom? Claro. Veamos a ver qué dicen en los comentarios. Si quieren que momis lo haga, déjenmelo saber. Y les hacemos el video. Oigan, momis acaba de hablarme para decirme que chocó. Fue a hacer unos pagos del predial y cosas así. Y... Tras. Dice que chocó. Dice que fue en el estacionamiento. No sé exactamente cómo fue, pero que... O sea, no es como que un súper choque. Fue como un tallón. Así dice. Y pues que... A ver ahorita que nos cuenta la momis cómo le fue. Pero ella dijo, ya habló en la aseguradora y todo. Y pues fue un tallón. Ay, pero ustedes saben qué feo es eso de que golpea. Así que aquí llegue la aseguradora. Y... Ay, pero que la otra señora también como que en plan muy light. Pues también le va a hablar su aseguradora y todo. Y pues ya. Que dice reele. Y ahorita que venga momis, pues veamos el golpe. Y pues que nos cuente qué onda, qué pasó. Acaba de llegar la momis. En recién chocada. Hola, momis. No estoy chocada. Yo me gusta el drama y lo sabes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde? Allí en la plaza. Y la mujer me pedía cuatro mil pesos. ¿Sabes cuánto le iba a dar cuadritas a la mujer? ¿Cuánto crees que le dijo? ¿Cuánto? Quinientos pesos para que lo... Y ella te quería sacar cuatro mil pesos. O sea, no quería que le hablaras a la aseguradora. No, me dijo que no. Y que ella tenía una aseguradora de Banamex para empezarnos a su carro. ¿Y te quería bajar cuatro mil pesos? Sí. A ver, ¿dónde está el de este? Le dices, momis, no trae nada, no trae nada, nada, nada en su camioneta. Y dice que la camioneta fue de este lado. Y de aquí, como de por aquí para allá, un tallón. ¿Y la tuya no se le hizo nada? Nada. Y la vieja te quería sacar cuatro mil pesos. No, lo bueno que le hablaste es al seguro. Pues mucho pagas de seguro, que sea responsable. Sí, muy lindo el muchacho y todo. Cualitas, le recomendamos el seguro Cualitas. Muy buenos. La verdad que sí. Pues bueno. O sea, por Dios, creí que iba a estar mínimo un raspón o algo. Nada. Ay, madre. Y yo ya nadie. Este muchacho voltó y me dijo. Pero ¿dónde está el siniestro? Ay, ¿qué te digo? La gente mañosa. La gente mañosa. Y por acá acabamos de terminar la junta. Dejen, muestro la junta de Kire. ¿Cómo estás, Eriquilla? Habrá señales. Muy bien, Sofí. Dando primicias en tu canal. Muy bien, muy bien. Ayer fui a revisión. Ay, pero qué risa, qué risa. Diego, súper grande para los japoneses. Súper grande, grande. Dos kilos, setecientos. ¿Cuál grande? Ya sé, cuando nos inviestes en el grupo de dos kilos, setecientos y yo. ¿Eso es grande? Pues es grande. Es que crecen mucho en el último mes, ¿no? Pues falta un mes. Yo espero que llegue como Tom. Pasó los tres kilos, no sé. Cada bebé es diferente. Pero me da mucha risa porque la doctora de que es súper grande, súper grande. Y luego Sergio dice, es que yo nací de dos cuatrocientos. Por eso es súper grande. Y yo. No, pues yo es súper grande. Es que los, yo sé, nosotras fuimos, Sofí, tú casi pesabas cuatro. Cien gramos para los cuatro kilos. Fue la más pesada. Pesadísima, pesadísima. Todas fuimos tremendoncísimas. Este, y yo fui de la más, la más grande o totorrotota. Ya me puse en grande para verme yo. Yo fui la más grande o totta de todas mis hermanas. Es correcto. Sí, la más, bebé más pesado. Se lo ve más pesado. Y en la infancia, la más flaquita. Uy, sí. No. Mira, yo duré con mi, con mi flacura hasta que salí de la universidad y empecé a trabajar. Se lo achaco al trabajo y a mi falta de organización y muchos otros temas por ahí de, de, ¿eh? Que hasta te podían molestar. Eras una niña que hasta te podían molestar por flaca. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo era un esqueleto, esqueleto rumbero que me hacían bullying por flaca. Y les digo que después cuando empecé a trabajar y sucedieron varias cosas que sí, ya fue cuando aumenté mucho de peso. Es correcto. Claro. Pero el chiste es que nada, o sea, naciste grande, pero bueno, eso. Sí, pues es parte de, de, de herencia, no sé. Ya, entonces en eso estamos, estamos con la Sakura, ¡ay! ¡Ay, la Sakura Box! Que si nos siguen en Kirestes ya deben de saber de las Luxury Box, que son, como su nombre lo dice, son cajas premium exclusivas, este, que han estado saliendo. Y se viene la de marzo. Se viene la de marzo y yo estoy ganándole a los japoneses, porque ya saben que es súper poquito y no vuelve. ¡Ay, ya sé, eriquilla! Oigan, y este, ya después les contaremos en otro vlog qué onda con quién, si alguien de México va a ir a el parto de la Érica. No he dicho nada, no he dicho nada. ¿No has contado nada? No he contado nada. Bueno, esperemos. Esperemos. Gracias, Sofí. Besos a tu comunidad. Bye. Oigan, después de esta junta de Quiresito, tenemos otra junta allá afuera. Al fin se va a hacer la junta de vecinos en la que supuestamente nos van a aclarar a dónde se está yendo tanto dinerito que está entrando. Si ustedes vieron vlogs pasados, les conté que está entrando bastantísimo dinero aquel fraccionamiento mes tras mes y que no hay cuentas, que no hay ni un recibo, que nadie sabe nada. Y le preguntan al encargado y salta, salta furioso, te grita. Entonces, quiere decir que algo raro hay ahí. Así que hoy supuestamente ya va a ser la junta oficial donde nos van a mostrar los números. Pues se va a decidir por qué incrementaron tantísimo el pago de mantenimiento. Todo incrementa, lo sabemos, pero aquí incrementaron el 80% más. Entonces, ahorita supuestamente se va a organizar todo eso y pues se van a ver números y se va a llegar a un acuerdo. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sabemos. Ahorita vamos a salir yo y la momis y ya les contaré en qué termina esto. Oigan, ve esa cantidad de humo de que el vecino prendió su carro. ¿Ve lo importante de ir a afinar su carro? Porque, ay, lo más nos cobran y que no sé qué, y la afinación del carro, que no sé qué, puro negocio. ¿Ve por qué es importante afinar tu carro? Ve nomás el humo, parecía que se estaba incendiando aquí afuera y huele a quemado. El carro que no lo ha llevado a afinar, vecino. Es irresponsable. Ah, nene, la cosa va en serio. Hasta traen pantalla. Ya estoy creyendo en el encargado. ¿Qué pasa? Para mi video. Oigan, o sea, son las once y media de la noche y sigue la junta. Me acabo de venir porque, o sea, es... ¡Sí, porfa! Ah, sí. Oigan, les estaba diciendo, la junta va a parar guisirrisisísimo. No se los voy a hacer muy cansada. Este, hay ochocientos mil pesos volando. Que nadie sabe, nadie supo. Que son parte de la reserva por si algo sucede o algo así, dijeron. El punto es que, pues sí, o sea, hay mucho dinero y dicen que sí, que las cuentas no están claras, que ellos aceptan que las cuentas no están claras porque apenas hace dos años la administración entregó el fraccionamiento. Entonces, ya se formó la junta directiva y apenas está como la gente tiene dos años a cargo. Entonces, el punto es que sí, o sea, aceptan que no están las cuentas al 100 porque al final del día, pues ellos son nuevos, no es su trabajo. O sea, casi casi lo están haciendo de caridad la mesa directiva, hacen lo que pueden. Y, pues sí, o sea, que hay dinero ahí volando. Que no coincide. Entonces, lo único que va a pasar es que, pues se va a contratar un externo para que lleve las cuentas como al 100% y si literal sale para una pluma. Se tiene que apuntar de que se compró una pluma y aquí está el ticket y se está proyectando que este año sobre más dinero porque se subió mucho las cuotas. Entonces, están diciendo que al menos que suceda algo muy extraordinario y que la inflación se desplome o se dispare, pues se va a tratar de mantener esta nueva cuota en los próximos dos, tres años. O sea, que ya no se va a subir más, supuestamente. Pero, pues ya ahorita el presidente renuncia. El señor que se ponía bien agresivo ya renunció ahorita y dijo, bueno, yo ya no quiero. Ya después de que entregó cuentas alegres, dijo, ya no quiero, ya no puedo. Entonces, ahorita empezó el pleito de que aquí va a ser el nuevo presidente, que se tiene que elegir, que no sé qué. O sea, son las 11 y media de la noche y nos estamos serenando. Cuando mi mamá se vino y le dije a mi, o sea, nomás nos estamos serenando y nos va a dar una súper gripa. Y, pues no sé en qué termine, vigan. No sé en qué termine porque pues al final del día fuimos y nos estuvimos enfriando para que nos dijera, no hay cuentas. No sabemos qué va a suceder. Momis, ya pagó. Porque si no pagas te va peor. Y, pues, hay unos vecinos que la verdad sí muy, muy groseros, muy groseros. Que digo, no, también no son las formas, ¿saben? No son las formas de dirigirse. Pero bueno, este, y hay otros temas más, ¿saben? Que creo que el tema de la cota es el menos relevante. Hay otros temas con las personas que son dueños de lotes, que no los limpian. Y, entonces, hay ratas, hay cucarachas. Los vecinos, digo, yo no sé dónde sucede eso porque, bueno, yo tengo vecino aquí al lado y vecino de este lado. Entonces, yo tengo problemas de un lote sucio. Este, y, pues sí, también ya se está tratando todos esos temas. Que va a salir de parte de la cuota condominal. Se van a limpiar los terrenos. Que yo, la verdad, nunca he visto terrenos sucios. Yo siempre los veo limpios, pero. Ay, no, oigan, un montón de shows. Un montón de shows y yo apenas aguanto la boca. Porque me cambiaron los cables y creo que los cables me los dejaron muy salidos. Y traigo este cachete. Miren, no han pasado ni 24 horas y traigo este cachete destruido. Por eso lo sí. Así que. Ay, yo ya no sé qué va a pasar. Ahí siguen los vecinos. No sé si hasta aquí ahora se vaya a terminar. O sea, les digo, yo ya me vine. Porque. ¿Quién sabe? Así que hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Con. Que no tenemos cuentas. ¿Les van a no? Como decir, cualquiera que estén. Y nos vemos en el próximo. Que nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!